Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Alex Serrano y en este video tengo un tema muy importante ¿Cómo cuidar correctamente a Miri Bebé? Si te interesa, acompáñame a ver el tema Es muy común que cuando tenemos una nueva mascota o se nos mete la espinita de tener una mascota diferente nos ponemos a investigar profundamente todos los aspectos que conllevan cuidar, alimentar y mantener correctamente a este pequeño ser y en esta ocasión vamos a platicar acerca de los Heri Bebés Te voy a dar un resumen rápido de cuáles son los cuidados más importantes y también cuáles son los elementos que tu Heri Bebé va a requerir para tener una buena vida Vamos a comenzar Vámonos con un consejo rápido de qué es tener un Heri Bebé Un Heri Bebé es un mamífero pequeño que tiene púas en la parte de su espalda, aproximadamente 8000 púas viven entre 5 y 8 años, comen únicamente una vez al día, que es por la noche son animales nocturnos, eso quiere decir que duermen entre 18 horas al día duermen un montón, generalmente en el día están dormidos y en la tarde noche, madrugada, es cuando están más despiertos comen aproximadamente entre 1 y 2 cucharadas de alimento, su alimento es croqueta, especial para Herizo aunque también hay marcas permitidas para Heri Bebés pero que en realidad son de gato, también hay alimentos complementarios que se le pueden dar a partir de los 6 meses, entre 4 y 6 meses podemos darle esos alimentos complementarios, por ejemplo frutas como la fresa, la sandía, el plátano, también les gustan mucho las proteínas, por ejemplo alimento vivo que son tenebros que ahorita te los voy a mostrar, también les gusta mucho el pollo cocido en agua que no tenga grasita les gusta el atún en agua también y pues esto referente a la alimentación ellos tienen una vista que no es tan buena, su principal sentido es el olfato así que es muy común que aromas fuertes puedan hacerle un poquito de daño o más bien incomodarlo que no se sientan tan cómodos y al ser su vista pobre pero su olfato muy importante cada persona tenemos nuestro propio aroma así que nos va a empezar a relacionar dependiendo cuál sea nuestro aroma personal y también cómo sea que nos llevemos con el Hericito es una mascota solitaria, los machos siempre tienen que estar solos dos hembras podrían vivir juntas pero también una hembra y un macho no se recomienda porque el macho siempre estaría molestando a la hembra al ser solitarios no se deprimen si viven solos como por ejemplo pasa con los hamsters que pueden morir si es que su compañerito también muere en el Hericito no sucede esta parte no provocan alguna alergia, no tienen algún veneno ni algún químico que nos pueda hacer daño en la parte de sus púas tampoco lanzan las púas es una duda muy común que lo confunden con un puerco spin que son mucho más grandes que vienen con un metro y que ellos si pueden lanzar sus púas o soltarlas cuando se sienten amenazados su principal característica es hacer cebolita es una forma de ellos protegerse pues en un ambiente natural o externo ellos son presa sin embargo esta variación que se llama erizopigmeo africano es únicamente posible gracias a creaderos que se dedican a la crianza responsable de su serie de bebés tal es el caso de Erizum México que estamos registrados ante C.M.R.N.A. ahora que ya sabes una vista un poco rápida de cuáles son los cuidados me gustaría mostrarte algunos productos que pueden ser muy útiles para su cuidado si te gustaría profundizar en estos temas puedes entrar en nuestro blog en erizomexico.com y también puedes ver nuestro canal tenemos muchos vídeos que estoy seguro que te van a servir así que vamos con los productos vamos a comenzar con el hábitat el hábitat es el encierro donde vamos a tener a nuestro IBEV si bien a ellos les gustan los espacios grandes es muy importante que al menos sea de dos pisos para poder mantener un poco más el espacio en Erizum México tenemos distintos tipos de tamaños te voy a dejar algunas tomas de este hábitat que es el hábitat casita pero también tenemos el hábitat mansión, el castillo, jaula chica y jaula grande porque es importante que sea una jaula porque nos ayuda mucho a mantener una buena ventilación los ceritos son mascotas que hacen un poco de baño así que una buena ventilación estoy seguro que no le va a caer mal después del hábitat vas a preguntarte pero que es lo que le ponen en la base del hábitat eso se llama sustrato y hay distintos tipos uno por ejemplo es el sustrato de maíz como el que estás viendo en esta imagen básicamente es colocar una cama de un centímetro aproximadamente para que la limpieza y el andar de nuestra mascota sea mucho más sencilla pero también hay de papel que es mucho más absorbente aunque su precio generalmente es mucho más caro voy a mostrarte uno que tenemos en este momento que es de la marca Katie en esta ocasión es de color blanco pero también lo tenemos en color café después del hábitat es muy importante que tengamos su bebedero es muy importante que no sea bebedero para hámster de esos que tienen como una especie de hipopotito porque su mandíbula se puede lastimar en este no tienen que mover su columna de una forma anormal es una forma mucho más anatómica o regular para su mandíbula también tenemos un comedero que es un trastecito donde vamos a colocarle comida para que él pueda estar alimentándose cuando sea necesario es muy importante que en los primeros seis meses se alimento a libre demanda y después de los seis meses le demos una dosis de acuerdo a su tamaño te vas a preguntar pero si el hábitat es su casita el donde duerme y ese es el siguiente punto él va a dormir en un refugio y tenemos varios tipos de refugio en nuestra tienda por ejemplo ese es el refugio tipo casa de campaña es como una especie de picnic o una especie de casita para que pueda dormir adentro pero tenemos más tipos el refugio cuevita es un poco más grande todos son cuaves y son lavables por ejemplo este siempre va a tener dos tonos una adentro y una afuera y tú puedes elegir si quieres que sea para hembra o para macho se cogemos un color para ti también tenemos el refugio saquito es un refugio un poco más suave y también como más colapsable sin embargo tiene la bondad de que tú puedas hacer este movimiento y al doblarlo pues se mantiene un poco más en su forma también se presenta en dos colores un interno y un exterior y tenemos en color para hembra y para macho un refugio recién llegado es el ya famoso refugio de piña este lo puedes colocar o armar muy cerca de su hábito para que no lo pueda mover de las rejillas tiene una especie de ganchitos para que lo puedas colocar quien se va a meter en la parte interior no te dejes engañar por su tamaño un erizo adulto cabe aquí perfectamente y de la mano un tema muy similar a los refugios tenemos los cojines básicamente son algunos auxiliares para colocar el ericito en la parte de arriba lo dejamos aquí y puede estar un poco más cómodo por ejemplo si vamos en el carro y queremos llevarlo con nosotros puedes dejarlo sobre tus piernas y dejar aquí a nuestro ericito también puedes colocarlo como un elemento decorativo en su hábitat y claro que sí tenemos el preferido panqué que también es súper suave y tiene una carita muy tierna hablamos del comedero y del alimento aquí te voy a mostrar alimento masuri viene a granel son una especie de bolitas muy pequeñas que es alimento especial para ericito en la parte de adentro tiene insectos es decir este no va a requerir que le des alimento como tenebrio si es que no deseas algunas personas les da un poco de cosita a ver a los gusanitos así que este ya lo tiene incorporado en su fórmula pero si quieres una versión un poco más económica tenemos alimento compuesto básicamente es alimento para gato de marcas permitidas para erizos hacemos una mezcla para que puedas tenerlo mucho más a la mano y de la mano del tema de los alimentos les traigo los tenebros son insectos muy pequeños son gusanitos les llaman gusano de harina y este es un alimento que les encanta a los seri bebés tienen un alto contenido de proteína y de grasas saludables que van a hacer que tu ericito crezca como un verdadero sonic y hablando de sonic tenemos una rueda y esta es la rueda super silenciosa de erizoméxico es una rueda que está conformada por dos valeros así que es muy silenciosa y además no nos va a dar problema porque en la noche cuando ellos están en su máxima actividad con los humanos estamos dormidos y empiezan a correr a correr y si la rueda pues hiciera ruido o fuera una rueda escandalosa seguramente te daría unas malas noches esta no lo va a ser y es una rueda orgullosamente hecha por erizoméxico vamos a continuar con algunos temas que nos van a ayudar a subir algo un poco más rutinario por ejemplo la placa térmica en este momento estamos ya acercándonos a las épocas de frío así que la placa térmica nos ayuda mucho a darle ese soporte de temperatura que requiere recuerda que después de los 25 grados cuando vaya bajando la temperatura tenemos que colocar una fuente de calor externa la placa térmica nos ayuda a dar calor de forma constante solo se conecta a la luz y de forma precautoria pues colocar una placa de vidrio por ejemplo que esté en una foto o ir a una vidrería y comprar un cuadrito de vidrio esto únicamente nos ayuda a que si por algún motivo se te olvida desconectarla pues no vaya a ocasionar un accidente te la dejo por aquí y si te preguntas oye erizoméxico pero como puedo saber que ya bajó de 25 grados centígrados es muy importante tener un termómetro como el que te muestro a continuación ese termómetro nos ayuda a monitorear de forma constante es un termómetro digital así que su lectora es súper sencilla y vamos a cuidar que nuestro lecito nunca tenga frío dentro del mismo tema del cuidado rutinario tenemos un corta uñas para mascotas el corta uñas nos ayuda a cuidar muy bien que la curvatura de la uña no sea incorrecto es mucho más sencillo porque es una especie de tijeras y se recomienda que sea cada 6 meses se recomienda también que sea después del baño ya que su uña está un poco más blanda y hablando del tema del baño te recomiendo este champú diseñado por Edizú México es un champú hecho a base de avena lo cual nos ayuda mucho a hidratar correctamente su piel no tiene aromas así que no va a dañar su naricita y además hace una espuma adecuada para tener su baño correcto y claro que sí vamos a ayudarnos de un cepillito de bambú es un cepillo natural voy a abrirlo para que puedas verlo que es de cerdas suaves nos ayuda mucho a hacer una limpieza mucho más natural porque es de bambú y además mucho más suave se recomienda que el helicito lo cepillemos de adelante hacia atrás en el sentido de sus púas cuando están relajadas y de esa forma vamos a dejarlo impecable después del baño se recomienda que usemos un aceite de jojoba el aceite de jojoba nos ayuda mucho a hidratar la parte de sus púas tiene un gotero así que es mucho más fácil dosificarlo y recuerda que el helicito no tiene la capacidad de hidratar su piel por ejemplo vas a ver que yo estoy un poco brilloso y es porque la piel empieza a liberar grasita los cerizos no pueden hacerlo entonces su piel está muy reseca más o menos como un cactus así mérito si tú eres un poco más eco-friendly también tenemos un champú sólido que está hecho de la mano de una marca hermana llamada Opalobidi también puedes buscarla y este champú es básicamente lo mismo que tienes a la izquierda pero de una forma sólida y sin envase en muchas ocasiones hemos visto algún video de los helicitos que están como sacudiéndose como si fueran un pájaro en sus baños de tierra algo muy similar y es por eso que tenemos ahora el baño en seco es una especie de ceniza caliza que lo que hace es dar una especie de exfoliación a nuestro helicito ellos lo hacen de forma intuitiva lo dejamos en una charolita dejamos que el helicito se vaya en la parte de arriba y va a empezar como a sacudirse a mover el bote y pues de esta forma va a empezar a liberar este polvito se lo va a pasar por su cuerpo y es una especie de exfoliación por eso se le llama baño en seco y nos puede ayudar a mantenerlo limpio sin necesidad de darle su baño que es cada 6 meses además si adquiriste tu heli bebé en el ISO México ya tienes un carnet en el cual vas a ver su fecha de nacimiento su color por su género puedes colocar aquí si quieres una foto y del lado izquierdo tienes unas columnas para colocar sus tratamientos por ejemplo ya tiene la aplicación de Aeroid Max y Fortespray que son dos productos que son muy importantes para su cuidado vámonos con el primero esta es Fortespray es un desparasitante externo es un antiácaros nos ayuda mucho a proteger a que el helicito no se le vayan a subir en sus púas y también si ya las tiene nos ayuda mucho a corregir este problema por ejemplo si queremos ir al parque en el parque seguramente hay bichitos en el pasto y no queremos que estos se les suban a nuestro Heri Bebé y también tenemos Alben Max este es un producto para desparasitar de forma interna a nuestro Heri Bebé está diseñado para mascotas pequeñas como perritos y gatitos pero en la concentración adecuada nos ayuda a nuestro Heri Bebé un mililitro por cada kilogramo de peso ya tenemos un video haciendo la regla de tres incluso dándoselo para que puedas verlo un poco más a detalle si tú quieres cuidar muy bien el tema de los aromas te recomendamos el Sin Olores este producto nos ayuda a una vez que limpiamos el hábitat con agua y con jabón colocarlo un par de horas y después dejarlo en el sol esto nos ayuda a liberar de aromas que se puedan penetrar en su hábitat en sus refugios o en algunos recipientes que tenemos para nuestro Heri Bebé nos ayuda mucho por si queremos tener al Heri Bebé adentro de una casa por ejemplo nuestra habitación la sala o un lugar común pues no queremos que huel amar así que esto nos va a ayudar muchísimo y para finalizar hemos visto famosos Heri Bebés con gorrito con botitas así que tenemos una colección de mini ropita para ellos la tenemos en tres colores rojo, azul y amarillo y nos ayuda mucho a tomarle pues algunas fotos cute la verdad es que los Herisos no requieren ropa te lo informamos que es solo para fotos la verdad es que si se lo coloca seguramente se lo van a quitar pero pues es una parte como bonita seguramente tu Herisito tiene una cuenta de Instagram o de Pinterest donde subes fotos de ellos y que mejor con una especie de ropita para el frío ¿te pareció bien este video? ¿te gustó? seguramente fue un video muy extenso y discúlpame si me fui muy rápido pero este video tiene la intención de darte una probadita de todos los temas que pueden ser importantes para que tú tengas a tu bebé en las mejores condiciones tenemos más videos tenemos un blog tenemos un manual de cuidados y también cuentas con asesoría por parte de Elicio México al adquirir tu bebé con nosotros también si eres de otro país puedes adquirir la asesoría hemos hecho ya llamadas con personas de otros países y con mucho gusto estaremos ayudando también a ti vamos a la sección de las preguntas si aún no nos sigues en mi Instagram puedes hacerlo en este momento dejamos una cajita con preguntas para que nos puedas hacer algunas y nosotros responderlas vámonos con la primera ¿por qué mi heri bebé duerme mucho y come mucho? recuerda que son nocturnos van a dormir cerca de 18 horas más de mediodía y además tienden a comer porque si está en la etapa de crecimiento como en el caso de este bebé requieren mucha energía para dar esos primeros pasos si tu hericito ya es adulto tienes que cuidar mucho el tema de su dosis el erizo tiene que tener una forma de pera invertida es decir la parte de abajo tiene que ser un poco más chonchita que la parte de arriba pero una forma de una pera natural si se ve ya muy gordito y no se puede hacer tampoco bolita es muy probable que ya tenga obesidad y esto nos puede dar problemas de salud así que hay que cuidar mucho las porciones ¿por qué no recibe los tenarios que le doy? en algunos eribebés ya no está tan despierto el tema del instinto recuerda que los eribebés son criados de forma manual no existen como esta variación de forma libre el tenebrio al igual que otros insectos era su dieta cuando son silvestres tenemos que empezar a despertar este instinto lo que podemos hacer es colocarlo en una charolita a los tenebros colocar tal vez algunas piedritas y dejar que el ericito empiece a buscarlos una vez que pruebe alguno te aseguro que le van a encantar porque su sabor de forma incentiva les llama mucho la atención son una especie de botana para ellos así que te recomiendo que hagas este intento para saber si podemos despertar su instinto también no te preocupes si no le gusta todos los eribebés al igual que las personas tenemos gustos y preferencias si a él no le gusta pues quizás puedes intentar con otro alimento complementario ahora que ya respondimos las preguntas vámonos a YouTube a dar algunos saludos especiales para ustedes que comentan nuestros videos que le dan manita arriba y que además lo comparten con personas que le pueden servir si no lo has hecho aún por favor suscríbete a nuestro canal un saludo muy especial para Victoria Yáñez un saludo un saludo también muy especial para Agustina Abaxúa un saludo te mandamos un abrazo desde Elisio México gracias por ver nuestros videos y también un saludo muy especial para Leni les deseamos que tengan un muy bonito día y además si desean tener un NIVB lo adquieran en elistumexico.com somos un creador registrado antes en Marnal tenemos todo lo que tu bebé necesita y además le damos asesoría de por vida puedes adquirir a tu NIVB solo a tu NIVB con un paquete o a tu NIVB más accesorios tenemos todo lo que él requiere así que puedes surtirte en un solo lugar y además lo enviamos a casi todo el país también si ya tienes uno te regalo el cupón youtube así en mayúsculas todo junto puedes adquirir un 10% de descuento en todos los productos que requiera tu NIVB si tienes alguna duda no te preocupes tenemos un chat en nuestra página web que te conecte con un asesor que te estará respondiendo todas tus dudas si quieres un video de un tema en específico también déjame en la parte de los comentarios y nos vemos en el siguiente video mi nombre es Alex Serrano y hasta el siguiente y RISODIR